Hay un comodín más dos en el uno flip, que está al lado blanco, y el otro hay como más cinco, más uno, y hay colores diferentes, o sea, están más claros los colores. Y también hay una carta con un comodín, con todos los colores del negro, con todos los colores del lado u otro, y hay unas cartas, bueno, el otro tiene que agarrar sin parar hasta que le toque el color. Y también hay una carta con una, con una cartita, y con la flechita, y se la damos vuelta, todo, le damos un reverso a todo el juego. Y es fuerte, y a veces tienen, es que a veces a mí me toca esa carta, esa carta de la, del comodín con todos los colores, y esa con la de cartas, troleadas mis niñeras.